En un año que será decisivo para nuestros sueños, decidir creer en ti, superarte e ir más allá será lo que haga la diferencia. Por eso, en el programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos del lado de todos los que deciden tener más, más oportunidades, más metas cumplidas, más experiencias, más contactos y más opciones para salir adelante. Al pertenecer a Afiliados Primero, accedes a beneficios y servicios exclusivos, adicionales a la oferta general de la Cámara, que han sido pensados para darte más y ofrecerte una experiencia preferencial. Afiliados Primero es el lugar de todos los que deciden tener más espacios de aprendizaje y crecimiento para acceder a conocimientos y herramientas para enfrentar mejor los retos actuales. Aulas Empresariales Semana de Actualización Tributaria Acceso gratuito a cientos de libros a través de Overdrive Evento especial para líderes de gestión humana Es el escenario de nuevas conexiones para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento y networking, y de esa forma, expandir sus horizontes en un mundo cada vez más conectado. Conéctate Conéctate Atención preferencial en sedes y en la línea de servicio al cliente Atención preferencial para el agendamiento de citas Presencia destacada en la plataforma Vitrina Empresarial Encuentro de afiliados Acceso preferencial a eventos culturales Y porque decidir hacer parte de afiliados primero también es tener más por menos, el programa te ofrece tarifas preferenciales para acceder a los servicios especializados de la Cámara para que tu negocio no pare de crecer. Expedición gratuita de certificados Descuentos en los servicios especializados de la Cámara y Membresías Formación Cámara Mención gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM Descuento en consultoría en gobierno corporativo, propiedad intelectual, franquicias, innovación, emprendimiento, entre otros Descuentos en alquiler de espacios en la sede poblada Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM Descuento del 50% en el parqueadero de la sede poblada Los miembros de afiliados primero son empresarios y negocios que deciden hacer la diferencia, aportando de esta manera al progreso de la región. Por eso, reconocemos y exaltamos su labor. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en percaminos Cámara Certificado de pertenencia a afiliados primero Kit visual afiliados primero para usar en tu sitio web y redes sociales Para que tus clientes y aliados sepan que haces parte de este exclusivo programa Por eso, te invitamos a seguir siendo de aquellos que deciden tener más y a disfrutar de todos los beneficios de hacer parte de este destacado grupo de empresas Estamos convencidos de que eres de los que nunca dejan de creer y soñar Bienvenidos en afiliados primero estamos aquí para darte siempre más Juli tienes el micrófono en silencio Muchas gracias Manu, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Cadavid, analista del programa afiliados primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Y en su representación queremos darle la bienvenida y agradecemos su interés y buena acogida A la invitación que hicimos esta mañana para conectarse a esta reunión informativa Cinco pasos para gestionar tus ventas Buscando que las empresas crezcan Queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia Suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad Que les den fundamentos para su gestión comercial Porque juntos nos recuperamos La metodología de la charla será la siguiente Tendremos una exposición de una hora aproximadamente Y luego abriremos un espacio para concentrar sus inquietudes Durante la conferencia se tendrá habilitado el lado derecho de la pantalla Con la posibilidad de formular preguntas Y nosotros haremos una selección de las mismas Teniendo en cuenta los siguientes criterios Que sean de temas no agotados en la charla Y que estén formuladas de manera general Les pedimos que le den me gusta a las preguntas Que irán siendo publicadas Y las más votadas serán respuestas por nuestro conferencista Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales Que tendremos durante estos días en camaramedellín.com La charla será grabada y será compartida en la biblioteca virtual De camaramedellín.com En este caso queremos abrir nuestra reunión informativa Hablando sobre el programa afiliados primero En este caso nosotros queremos que ustedes conozcan con mayor detalle Los servicios y beneficios que trae este programa Y la decisión pues que tiene consigo Vincularse a este programa de beneficios Tenemos entonces que ser un afiliado primero Y la cámara de comercio Sabe que en el día a día nuestros empresarios Se lo define la constante toma de decisiones Por lo cual surge la necesidad en cual En cual el fortalecimiento y el crecimiento Para el negocio Es así como el programa afiliados primero Genera un diseño que ofrece a nuestros empresarios La posibilidad de ampliar Una oferta general de beneficios Dándoles un estatus que adquieren los empresarios Como clientes preferenciales Y que les permite el acceso A un portafolio exclusivo de beneficios Aquí queremos hacer una referencia Sobre la diferencia que tienen los empresarios Matriculados, renovados y afiliados El empresario matriculado es todo aquel empresario Que cumple con su obligación legal De registrarse ante cámara de comercio El renovado es todo aquel empresario Que cumple anualmente su obligación Derivada del registro mercantil Que es cumplir su renovación En los tiempos establecidos por ley Y el afiliado es aquel empresario Matriculado y renovado Que decide pertenecer al programa Afiliados primero Tenemos entonces el portafolio De servicios y beneficios Que ofrecemos dentro del programa Que van muy enfocados A espacios de aprendizaje De aprendizaje y crecimiento A las oportunidades de relacionamiento A la exclusividad Y los demás servicios Pues que en este caso tenemos Para los que deciden tener más espacios De aprendizaje y crecimiento Aquí hacemos pues un especial énfasis En los eventos exclusivos De conocimiento e intercambio de experiencias Ya que en este caso Para el evento del día de hoy Tenemos un formato Que es pues el de las aulas empresariales Aquí nosotros tenemos Los espacios académicos y prácticos En el cual se generan intercambios De experiencias En las diferentes temáticas Que maneja la organización Y las diferentes áreas Aquí podemos ver El cronograma de actividades Que tenemos para el resto del año Y los temas que vamos a abordar En cada uno de ellos Que es importante Que los tengan allí en el radar Para que puedan participar De esos espacios formativos Que contribuyen al desarrollo empresarial Tenemos la biblioteca Overdrive Que es una biblioteca A nivel mundial Donde pueden descargar Libros digitales Audiolibros Programas de actividad Y pues videos Que pueden ser de actualidad Y les puede servir muchísimo En este caso Para la dirección Y las diferentes áreas De la compañía Tenemos un evento especial Para los líderes De gestión humana Donde hacemos un espacio De formación Enfocado en temáticas actuales Que les pueden Contribuir al desarrollo De esta área De líderes de gestión humana Para los que deciden Tener más oportunidades De relacionamiento Aquí ya Hacemos especial énfasis En esos espacios De networking Que generan conexiones efectivas Y se construyen redes De negocios Para esto Tenemos entonces Un cronograma De actividades En este caso El espacio De relacionamiento Conéctate Que de hecho Este mes El 22 de abril Tenemos nuestra primera sección Y aquí Son espacios De relacionamiento Con temáticas Y herramientas De tendencia Que es súper importante Que lo tengan allí Tenemos un club De contadores Donde en este caso Los contadores De las empresas afiliadas Pueden hacer parte Y se pueden actualizar Y conectarse Con sus pares Para intercambiar Experiencias Y conocimientos Para generar espacios De consultoría Donde nosotros Generamos esos espacios Durante todo el año Con el fin De actualizar Este ejercicio profesional Aquí podemos ver Por un cronograma De actividades Que tenemos Para este año Que realmente Y faltan pues todos Solamente hemos celebrado El día del contador Tenemos los talleres Comerciales Y de marketing digital Ya aquí Y hacemos unos espacios De entrenamiento Teórico y prácticos Para generar herramientas Comerciales Y que aporten Al marketing digital Para potenciar Las competencias Del negocio Aquí vemos Las secciones Que vamos a manejar Y los temas Que vamos a desarrollar En estas secciones Tenemos el mercado De afiliados Que en este caso Los miembros Del programa De afiliados Tienen la oportunidad De participar En una feria En estos momentos Esta feria es virtual A través de la vitrina Empresarial Y ustedes pueden tener Este espacio Para ofertar Sus productos Y servicios A través de esta feria Que se desarrollará El 2 de agosto Para los que deciden Tener más exclusividad Ya aquí Hacemos referencia A ese cliente VIP En el cual Se convierte La empresa Al vincularse Al programa De afiliados Y pues en este caso Hacemos especial énfasis En la atención preferencial En las sedes principales Que tenemos En el centro empresarial Poblado Y la sede centro Una línea exclusiva De whatsapp Donde ustedes pueden Comunicarse Como afiliados Para resolver Inquietudes puntuales Con referencia A temas registrales O temas Que se deriven De la afiliación Acompañar Amento Por parte de un profesional De cámara de comercio Ustedes van a tener Ese profesional A su disposición Para que los asista Con cualquier tema puntual Que pueda derivarse De alguna inquietud De algún trámite registral Siempre van a tener Un amigo de cámara de comercio Que les puede brindar Acompañamiento Y lineamiento En este caso Que se le ha requerido El agendamiento De citas Para cualquier trámite Que se requiera Ante la cámara de comercio Tenemos el acceso exclusivo Que es una presencia Pues destacada En nuestra vitrina empresarial Donde en el buscador Por ser afiliados Van a aparecer En los primeros resultados De búsqueda Tenemos eventos culturales Y participación En el encuentro De afiliados Que se realiza Cada dos años Para los que deciden Tener más por menos Ya aquí Hacemos referencia A las tarifas especiales Por los descuentos A los que acceden Las empresas En los servicios Que cobrados Que tiene la cámara De comercio Como también La expedición gratuita De certificados Esto es un valor Muy importante Dentro del programa Que las empresas Pueden expedir Certificados De registro mercantil O de existencia Y representación legal De manera gratuita Eso pues Es un plus Bastante importante La mención sin costo En nuestra emisora De la cámara de comercio Aquí ustedes Pueden tener un espacio Donde pueden pautar Un producto O un servicio En calidad de afiliados Tenemos entonces Como mencionar Los descuentos En todos los servicios Que tiene cobrados La cámara de comercio Como es el tema De servicio de información O los espacios De formación Que pertenecen A otras áreas Y que tengan costo Por ser afiliados Van a tener Un descuento En cada Cada uno De estos servicios Para los que deciden Hacer la diferencia Ya aquí hacemos Especial énfasis En el reconocimiento Ya que la empresa Cada que cumple Cinco años Nosotros entregamos Un presente Y hacemos este reconocimiento A través de nuestra emisora De cámara De comercio Haciendo pues Un especial reconocimiento Por estos años Que se cumple En la organización Tenemos la certificación Como afiliado Y un kit visual En el cual Los identificará Y podrán utilizar A través de sus redes Hay unas condiciones Que se deben cumplir Para ser afiliado Unos requisitos A través de la ley 1727 En el cual Reglamenta Toda la vinculación Al programa de afiliados Y que dependerá Si es persona natural O jurídica Ya en este caso La empresa puntualmente Que esté interesada Podemos revisar Estos requisitos Para identificar Pues su vinculación Aquí dejamos Nuestros datos de contacto Del programa de afiliados Mi compañera Sonia Janet Cortizos Y quien les habla Julián Cadavid Estamos a su disposición Para resolver Las inquietudes Que surjan Con referencia Al programa de afiliados Y con la vinculación En este caso Entonces damos paso Al profesor Jorge Mario Quien es profesional En ingeniería Electrónica De la UPV Especialista En finanzas Y con énfasis Y con énfasis MB En mercadeo De la universidad Eafit Coach comercial Certificado En la cámara Internacional De empresarios De barcelona Certificación Internacional En practicóner De programación Neurolingüística Con experiencia En la docencia Desde hace Más de ocho años Con planeación Estratégica Y gerencia De la universidad De afit Le damos entonces Paso a Jorge Mario Esperamos que este espacio Sea útil para ustedes Y que lo disfruten Ok Julián Mil gracias Buenos días Para todos Entonces ya Gracias por la presentación Aquí ya voy a Empezar a proyectar Tal como les dijo Julián Quiero empezar A Quiero pedirles un favor Y el favor Es que Es que Vayan escribiéndole A Julián Vayan escribiendo Bastante Que él nos ayuda Con las preguntas Y yo voy a ir Como obviamente Tiene un pequeño retraso Mientras ustedes escriben Julián nos manda la pregunta Mientras se van haciendo Las preguntas Les voy a pedir Pues como agilidad Pues ahí Con las preguntas Vale Los que ya han asistido Conmigo Saben que Pueden preguntar Cuando quieran Que yo les voy a dar Una información Que Que no necesariamente A todos Les resuena Entonces No me crean Todo lo que les diga Pero Practiquenlo O sea Practiquen antes de O digamos que No digan sí o no Antes de De practicarlo Y Y la idea es que Obviamente pues Participen mucho Estamos Aquí Yo A mí me gusta Como derrumbar Tabús Y uno De esos tabús Es que Se supone Que el que está A este lado Es que Que sabe mucho Y ustedes No, no Les aseguro Que ustedes Saben mucho más Que yo Entonces La idea es Como pulir Detalles Y Que nos vamos Yendo Entonces Primera pregunta O primera Cosa que quiero Que describan Es que saluden Y nos cuenten De De dónde Nos están Viendo De qué ciudad Aunque se supone Que casi todos Estamos en Medellín Pero Si quieren De qué Cuál es la empresa Desde dónde están Y si están Pues en En alguna parte Especial Eso es lo primero Segundo Lo que vamos a ver Son Cinco Pasos Para que tú Gestiones Tus ventas Entonces La primera Pregunta Es Ustedes Gestionan Las ventas No las Gestionan Ellas Se gestionan Solas O O Cómo Hacemos Entonces Por favor Vayan Anotándome Ahí Si la Gestionamos No la Gestionamos Y la Gestionamos Así Vale Que yo Lo que les Voy a proponer Es que En cinco Pasos Sencillos Puedan Empezar A Como a Gestionar Esas Ventas Entonces Arranquemos Cinco Pasos Para gestionar Tus Ventas Cinco Vamos a ver Durante la Sesión Vamos a ver Estos Cinco Pasos Y vamos a Desglosar Como cada Uno de los Cinco Pasos Listo Primer Paso A vender Se dijo Digamos Que Tenemos Que Antes De arrancar A vender Y a Gestionar Porque hay Muchos Que obviamente Ya venden Pero no Tienen Claro Si se Gestionan O no Cuando Lo Gestionan O como Lo Gestionan Entonces Tenemos Que Ver Que Tenemos Que Tener Claro Antes De Si Segundo Paso Tener Una Herramienta Y Tener La Herramienta Implica Implica Conocerla Implica Saber Cómo La Adapto Acuérdense Que Uno De Los Pecados Que Sobre Todo En Algún Tiempo Cometimos En Las Empresas Es Era Que Nos Compramos Un Libro De Estados Unidos Bien Bonito Y El Libro No Lo Tropicalizamos Sino Que Lo Tratábamos De Poner Igualito A Lo Que Decía Ahí Como Una Receta Y No Funciona Entonces Hay Que Coger Esa Herramienta Que Se llama Embudo Comercial Y Adaptarla A Nuestra Empresa Vale Ese Sería El Segundo Paso Tercer Paso Yo Voy A Partir Ese Embudo Comercial Que Nos Muestra Las Fases De La Venta En Dos Grandes Pedazos El Primero Que Se Llama Abriendo Camino Que Son Los Primeros Pasitos Que Ya Los Vamos A ver Durante La Charla Y El Segundo Que Se Llama La Obra De La Verdad Que Es Coger Ese 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 Embudo La Herramienta Partirla En Dos Pedacitos Empezar A Ponerle Indicadores Muchachos Todavía No Me Han Saludado Que Pasa Están Muy Tímidos Hoy Es El Frío Que Vamos Saludando Porfa Pónganme A Trabajar A Julián Necesito Que Lo Pongan A Sudar Bastantes Preguntas Profe Por Aquí Maribel Nos Pregunta Espate Yo Porque No La Veo Donde Las Veo Ahí Ya Está Publicada Si La Logras Ver Profe Dame Un Que Apenas Me Está Ella Saluda Con Que Comprende El Gestionar Gestionar Es Vos Tienes Unas Ventas O Tienes Más Que Unas Ventas Porque Es Que La Venta Se Supone Que Es Que Ya Estuvo Pero Digamos Que Lo Que Hay Que Gestionar O Manejar O Gerenciar Es Desde Que Es Un Prospecto Hasta Que Se Convierte En Cliente Entonces Que Gestionamos O Que Manejamos Y Que Es Gestionar Es Mirar Donde Va Vamos A ver Un Embudo Comercial Y Lo Que Vamos A Empezar A Ver Es Que La Gente Que Entra Por Encima Del Embudo Va A Ir Bajando Entonces Eso Gestionar Es Manejar Ese Prospecto Hasta Que Coger 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 Esos Cuatro Pasos Coger Esa Herramienta Y Lo Que Nos Pregunta Maribel Empezar A Gestionarla Y Gestionarla Es Revisar Desde Que Es Un Posible Cliente Que Está En Nuestro Segmento Que Le Interesa Ya Valide Que Le Interesó Mi Producto Servicio Y Después Entonces Le Hago Una Presentación Después Le Viendo Más Adelante Maribel Muy Bien Entonces Ese es El Quinto Paso Voy A Repasarlos Aunque Usted Los Tienen Ahí En La Pantalla A Vender Se Dijo Segundo Paso La Herramienta Que Es Embudo Comercial Tercer Paso Abriendo Camino Los Primeros Pasos De Embudo Tercer Paso La Hora La Verdad Y Cuarto Paso Pase A La Acción Mida Y Decida Importantísimo Medir Ahí es Cuando Empezamos A Gestionar En Realidad Si Entonces Vamos A por Los Pasos Como Dirían Los Españoles Primer Paso Primero A Vender Se Dijo Así Comienza Todo Así Empieza Todo Si Que Queremos Buscar Que Al Gestionar Esas Ventas No Se Nos Pierdan Esos Prospectos O Las Cotizaciones Que Hicimos En Algún Momento Saber Que Pasó Y Que Eso Este Alineado Obviamente A Nuestras A Nuestras Metas Comerciales Entonces Lo Primero Es Identificar Si Es Importante O No Vender Esa Sería La Segunda Pregunta Ya Que Están Tan Tímidos Para Su Empresa Es Importante O No Vender Es Importante Para Que Sobreviva El Negocio Váyan Respondiendo Si 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 No Por Favor Entonces Importancia De Mal Que Bien Todos Estamos Vendiendo Permanentemente Todos Estamos Vendiendo Permanentemente Y Siempre Doy Este Ejemplo Un Niño Recién Nacido Pues Cuando Tiene Hambre Llora O Cuando Se Moja O Cuando Hay que Cambiar El Pañal Llora Si Y Como Hace Para Venderse Entre Comillas Eso Dice Ey Necesito Comida Entonces Empieza A llorar Entonces Desde Que Nacemos Casi Que Estamos Vendiendo Que Estamos Estamos Negociando Y Lo Otro Que Es Muy Muy Importante Es Que Esa Esa Venta La Hacemos Todos Desde El Portero Desde La Persona En Recepción Que Nos Contesta Desde La Persona Que Factura Bien O Mal Todos 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 Estamos Vendiendo Entonces Ojo Que Todos Deberíamos De Aprender De Lo Lo Segundo Y Que Es Muy Importante Y Que Necesito Que Lo Tengan Muy Claro Es Que Las Ventas Son La Gasolina Del Negocio Si No Vendemos Casi Que Podríamos Afirmar Que No Hay Negocio Si Tercero Yo Lo He Comprobado Si Usted Tiene Una Metodología Vende Más Fácil O Por Lo Menos Sabe Que Está Vendiendo Si Y Aquí Vuelvo A La Pregunta Que Les Había Hecho Que No Me Han Contestado Julio No Hay Preguntas Es Importante Vender Para Que El Negocio Sobreviva Profe No Hasta Ahora No Hay Nuevas Preguntas Están Muy Tímidos El Frío Los Tiene Acurrujados Listo Entonces Sigamos Con El Primer Paso Recuerden Que Estamos En El Primer Paso Y Es Darnos Cuenta De Que La Importancia De Vender Y Si Eso Sirve O No Sirve Si Entonces Componentes La Venta Yo Siempre Digo Que Tiene Dos Componentes Uno Desde El Ser Y Uno Desde El Saber Y Esos Dos Componentes Pues Vamos A ver Que Que Debemos Fortalecer Desde El Ser No Alcanzamos A ver Todo Pero A ver Alguna Y Que Debemos Fortalecer Desde El Saber Para Poder Lograr Un Equilibrio Y Lograr Mejores Objetivos Pero La Venta Para Mi Tiene Dos Componentes Uno Desde El Ser Y Otro Desde El Saber Cierto Entonces Que Tenemos Que Hacer Equilibrar Esos Dos Componentes Pero Entonces Hay Muchas Herramientas Pero A mí Me Gusta Arrancar Con La Principal Que Se Llama Actitud El Saber Les Quiero Compartir Hoy La Que Se Llama Embudo Comercial Si A Propósito Alguno De Ustedes Federico Nos Dice Que Es Super Importante Asumo Que Es Vender Les Voy Haciendo Otra Pregunta Gracias Federico Les Voy Haciendo Otra Pregunta Y Me Voy Adelantando A Las Preguntas Que Ustedes Utilizan Alguna Herramienta Para Gestionar Sus Ventas Conocen El Embudo Comercial Lo Usan No Lo Usan Váyanme Contestando Por Favor Mientras Yo Les Doy La Herramienta Desde El Ser Entonces Actitud Desde Ser Embudo Comercial Desde El Saber Por Que Es Importante Para Poder Equilibrar Y Cuando Yo Me Gozo Vender Que Le Pasan Muchos A los Emprendedores Y a los Que Son Vendedores Muy Técnicos Tipo Abogados Ingenieros Ingenieros ¿Qué 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 Herramienta Tenemos Una Que Es Importantísima Que Les Decía Yo Que Era La Actitud Yo Siempre Digo Que La Actitud No Se Negocia En Una Empresa Donde Trabajo Digo La Actitud No Se Negocia ¿Qué Tan Importante Creen Ustedes Que La Actitud Acuérdense Que Como Voy Haciendo Como Diez Mil Preguntas Vayan Recordándome La Pregunta Que Me Contesta Listo Muy Bien Actitud Si Me Voy Para La Real Asociación De La Lengua Española Real Academia Es Disposición De Ánimo Manifestada De Algún Modo De Alguna Manera Si La Actitud No Se Negocia Y Buena Actitud Si Otra Definición Que No Es Tan Cuadriculada Como La De La RAE Es Una Tendencia A Actuar O Pensar De Determinada Manera Con Respecto A Un Fenómeno Situación O Estímulo Concreto Yo Conozco Mucha Gente Que Amanece Haciendo Frío Y Tiene Mala Actitud O Yo Conozco Mucha Gente Muchos Vendedores De 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 Que Tienen Que Salir Por ejemplo Van A Prospectar Que Es Llamar A Clientes Nuevos Y No Se Les Daño El Día Entonces Ojo Que Depende De Cada Uno Y Esa Actitud Está Derivada De La Experiencia O La Transmisión De Puntos De Vista Concreto Respecto A La Realidad O O Que Es Algo Puntual Que Depende De Y Quiero Contarles Un Cuento Resulta Dice Soho Para Controlarlas Buenísimo Ese Soho Lo Que Vamos A Ver Hoy Que Es El Embudo Comercial Como Herramienta Va A Ver Que Usted En Soho Dependiendo Las Herramientas Las Que Las Fases De La Venta Que Tiene Y Es El Mismo Aquí Lo Que Vamos A Controlar Ese Embudo Comercial Que Metimos En Una Herramienta Que Se Soho Es Muy Bueno Federico Muy Bien Cuál Es Tu Empresa Federico Cuéntame Mientras Yo Hago La Historia Aquí Resulta Que Yo Iba Para Un Cultivo De Flores Que Tenemos Por Allá En El Oriente Antioqueño Y vi Que Estaban Construyendo Algo Estaban Construyendo Algo Muy Grande Entonces Paré Porque Me ¿Qué Están Haciendo Acá Él Con Una Evidente Mala Cara Se Voltea Y Me Dice Estoy Poniendo Ladrillos Estoy Poniendo Ladrillos Usted No Ve Yo Le Dije Si Bueno Si Muchas Gracias Pero Yo Tenía Seguía Con La Curiosidad Entonces Me Corrí Como Cuatro Cinco Pasos Para La Derecha Y Vi Que Había Otro Otra Persona También Construyendo Y Me Acerco Y Le Digo Bueno Hombre ¿Qué Estás Haciendo Acá? Este Con Una Mala Cara Menos Severa Pero Mala Cara Al fin y al Cabo Cero Sonrisa Llega Y Me Mira Y Me Dice Pues Hombre Ve Yo Estoy Pegando Ladrillos Porque Estoy Haciendo Un Muro Para Que Me Paguen El 29 El 30 Y El 15 Usted No Hace Nada Paga Nada Hace La Vida Entonces Dije Yo Madre Evidentemente Yo creo Que es El frío La Que No Sé El Viento El Viento Fuerte Que Está Pegando Entonces Dije Voy A Voltear Porque Veo Un Señor Allá En Un Muro Que Va Más Adelante Donde Puede Haber Puedo De Pronto Obtener Una Respuesta Distinta Y Esa Respuesta Distinta La Conseguí Afortunadamente Porque Lo Miro Miro Para Río Y Le Digo Bueno Hombre Que Haces Tú Ahí Me Dice Tiene Tiempo Estaba Montado En Un Andamio Yo Bajo Y Le Cuento Yo Le Dije Si Perfectamente Dale El Señor De Una Sonrisa De Oreja Baja Baja Corriendo Y Me Dice Usted Ve Lo Que Hay Aquí Esto No Es Un Muro No Estoy Pegando Ladrillos Yo Estoy Haciendo Una Escuela La Mejor Escuela Del Municipio Del Departamento La Mejor Escuela De Colombia Y Tus Hijos Tus Hijos Y Mis Hijos Van a Poder Estudiar Acá Y Serán Unos Muy Buenos Profesionales Vendedores ¿Qué Cambio Ahí? Yo Siempre Pregunto ¿Qué Estaban Haciendo Las Personas? Lo Mismo ¿Qué Cambio Ahí? Simplemente La Actitud Unos Estaban Motivados Y Otros No Y Lo Bonito De Aquí Es Que Solo De Ti Depende Si Pones Ladrillos Simplemente Pones Ladrillos Y Esperas Que Pase El Día Si Levantas Un Muro Y Cobras El Treinta O Si Construyes Escuelas La Pregunta Sería Ustedes Están Construyendo Escuelas Cuando Venden Tienen Buena Actitud O Simplemente Están Esperando A que Lleguen El 28 29 30 No Sé Cuando Pagarán Lo Más Bonito Es Que Solo Y Únicamente Depende De Ti ¿Cómo Hago Para Mejorar El Ser Sería La Pregunta Hay Varias Cosas La Primera Obvia Pon Tu Actitud En On Préndela Cuéntale A tu Cerebro Que Ya Arrancamos Segundo Dime Maribel Dice Que La Actitud Es El Primer Paso No Tenía Yo Aquí No Lo Había Listo Maribel Me Dice No Conozco El Concepto Del Embudo Comercial Ya Dame Dame Minuto Y Medio Ya Lo Vas A Conocer Dos Minutos Nuestra Empieza Está Usando Una Herramienta Que Se Listo Maribel Dice La Actitud Es El Primer Paso Para Hacer Que Las Cosas Pasen Buenísimo Federico 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 Como Soluciones BPO Somos Un Contact Center Si Hola Federico Saludos A Alex También Muy Bien Muy Bien Sigamos Entonces Entonces Seguimos Con Estas Anclaje Positivo Les voy a Enseñar Un Anclaje Positivo Un Anclaje Positivo Es Una Herramienta Que Desde Programación Neurolingüística Utilizamos Para poderle Decir Al Cerebro En Este Caso Tengo 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 Buena Actitud Arranquemos Entonces Los voy A Invitar A Los Participantes Que Están Aquí A Que Le Digan Al Cerebro Acuérdense De Algo Bueno Y Yo Estoy Casi Seguro Que El 90% O Más De Las Personas Que Están Aquí Tienen Ese Anclaje Positivo Y Los Voy A Invitar A Que Hagan Así Y Que Me Cuenten Me Vayan Contando De Que Se Acuerdan Cuando Hacen Así Hagan Así Además Que Nos Ayuda Para El Cerebro Si Ustedes Se Vieran La Pantalla Si Yo Los Estuviera Viendo Estaría Viendo Que Están Haciendo Así Están Sonriendo Y Este Hecho Eso Eso Es Un Anclaje Positivo Y Ese Anclaje Positivo No Sirve No Sirve Para Decirle Al Cerebro Arranque Pues Hermano Entonces Ustedes Lo Pueden Hacer Todos Los Días Cuando Se Levantan Yo Por ejemplo Tengo Un Anclaje Cuando Me Levanto Me Baño Con Agua Fría Y Digo Bien Este Va Ser Un Gran Día Listo Una herramienta Ya Tercero Trabaja En tus Creencias Limitantes Desde el Punto De Vista De Ventas Cuáles Son Las Creencias Limitantes Que Tengo Lo Primero Que Les Voy a Invitar Es Que Las Identifiquen Hagan Un Listado De Cinco Creencias Limitantes A A Vender Es Muy Difícil A Todo El Mundo Odia A Los Vendedores Vale Empiecen Con Esa ¿Por Qué Es Importante La Actitud Y Tener Una Una Buena Disposición Porque La Venta Es Un Juego De Probabilidades Entonces Desde el Punto De Vista Del Cero Yo Ya Sé Que La mayoría De Las Veces Me Van A Decir Que No El Embudo Es Así Por Arriba Tiene Una Boca Ancha Abajo Tiene Una Boca Estrecha Si No Todos Los Que Entran Salen No Todos Los Que Preguntan Por Nuestro Producto Servicio Se Convierten En Clientes Por Lo Tanto Tengo Que Ir Bajándolos Y Como Es Un Juego De Probabilidades Por Ser Un Juego De Probabilidades Por Ser Un Juego De Probabilidades Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Tener Claro Y Decirle A Mi Mente Oiga Compa No Se Me Estrese Que La Probabilidad Más Grande Es Que Me Digan Que No Si Pero Ustedes Lo Tienen Que Ver Como Vendedores Como Si Me Dicen Que No Estoy Más Cerquita Del Si Bien Y Desde El Saber Que Tengo Que Saber Bueno El Tenga Claro Desde Lo Visual Auditivo Y Kinestésico Cómo Me Va A Comprar Más Fácil Si Y Acuérdense Claro Tiene Un Porcentaje Alto De Los Negocios Se Pierden Por No Hacer Seguimiento Y Me Voy A Adelantar Aquí Que Porcentaje Del Seguimiento Por No Hacer Seguimiento Se Pierde De Los Negocios ¿Quién Me Qué Porcentaje De Los Negocios Se Pierden Por No Hacer Seguimientos Y Esta Herramienta Maribel Que Se Llama Embudo Comercial Nos Va A A Que Tengamos Presente Todos Esos Todos Esos Seguimientos Si Entonces Importantísimo Asociar El Seguimiento Muy Bien ¿Cómo Hago Para Mejorar Desde El Ser Utiliza El Embudo Comercial Define Los Indicadores O Las Pasos De La Venta Para Cada Fase Gestiona Ese Embudo Ojalá De Manera Diaria De Manera Diaria Deberíamos De decir Cuántos Voy A Prospectar Cuántos Clientes Nuevos Quiero Tener Cuántos Cuántas Presentaciones Tengo Hoy Cuántos Clientes Que De Enviarle La Cotización A Cuántos Le Tengo Que Hacer Seguimiento Hombre A Cuántos Clientes Les Mandé La Propuesta La Semana Pasada Ahí Tengo Que Ver Si Si O Si No Les Llegó Sabemos Eso No Sabemos Eso Muchas Veces No Sabemos Eso Y Como No Sabemos Eso No Estamos Gestionando Cierto Alguien Me Pregunta Si Se Puede Ver La Grabación Ahorita Julián Les Va A Contar Que Si Y Les Va A Contar Dónde Ah Bueno Julián Ya Les Está Contando Que La Reunión Está Grabada Y También Yo Creo Que Pueden Tener Acceso A Las Memorias Que Si Le Escriben A Julián Que Ahí Está El El Correo Estén Tranquilos Que Yo Voy Muy Rápido Yo Sé Si Entonces Gestiona De Manera Tu Embudo De Manera Diaria Tú Como Vendedor Y Si Estás Más Arriba Yo Te Invito A Que Hagas Un Comité Comercial Ojalá De Manera Semanal Para Que Para Poder Hacer Ese Seguimiento Del Embudo Y Ahí Lo Que Hago Yo Es Como Director Comercial Ver Si Tengo Tres O Cuatro Asesores Pues Que Es Lo Que Va Pasando Si Muy Bien Alguno De Ustedes Hace Comité Comercial De Manera Semanal O Quincenal O Cada Diez Días O Con Una Frecuencia Menor Independiente De Tash Entonces No Sé Cómo Cómo Lo Llamarán Ustedes Muy Bien Pasos Pasos Ya Agotamos El Primer Paso Vámonos Para El Segundo Paso El Segundo Paso Es El Tananciado Tananciado Por Maribel Y Es El Embudo Comercial Existe Alguna Regla Respecto Al Seguimiento Para No Ser Canzones Ya Juli Gracias Ya Lo Listo Maribel Si Déjame Llegar Al Seguimiento Y En El Seguimiento Si No Lo Digo Tú Me Volves A Decir Vale Pero Ya Voy A Llegar Allá Es Important En Budo Comercial Paso Dos Entonces Vamos A Ser Estratégicos Utilizando Herramientas Que Nos Ayuden A Gestionar Esas Ventas Entonces ¿Cuál Es La Importancia De Gestionar Las Ventas Y Alguna Vez Alguien Me Pero Pero Las Ventas Se Dan Yo Le Dije Si Usted Las Gestionara Se Daban Más Si Entonces Lo Invité A Que Gestionara A Través De Un Embudo Comercial Entonces ¿Cómo Es? ¿Por qué Es importante Gestionar Las Ventas? Para Saber Dónde Voy Y Dónde Estoy Y Para Dónde Voy Cuando Yo Pongo Una Meta Comercial Estoy Diciendo Al Cerebro Voy Para Allá Pero Si No Sé Si Voy De Uno A Diez Voy A Conseguirme Tres Clientes En El Mes Y Yo Me Consigo Uno Y Voy En El Día 15 Voy Bien O Voy Mal No Sé Como No Estoy Midiendo Entonces Para Eso Nos Sirve La 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 Venta Y Para Eso Nos Sirve Gestionar Este Embudo Comercial Pero Para Eso Tenemos Que Tener Herramientas Adecuadas Y Lo Que Los Invito Es A Pasar De Lo Intuitivo A Lo Profesional También Nos Ayuda Y Nos Da Disciplina ¿Por Que Necesitamos Disciplina? Porque Los Latinos Muchas Veces No Somos Muy Disciplinados Y Nos A Veces Nos Perdemos Entonces Los Quiero Invitar A Que Seamos Disciplinados Y Aquí Ya Voy A Llegar Con La Definición Definición Del Embudo El Embudo Es Una Cosita Así Que Alguien Me Lo Definía En Estos Días Como Es Un Artilugio El Que Tiene Una Cabeza Más Ancha La De Arriba Y Por Abajo Una Cabeza Más Pequeña Y Ese Me Gusto Perfectamente Y Usted Lo Que Tienen Que Ver Desde La Venta Es Que El Juego La Venta Es Un Juego De Probabilidades Así Funciona Entran Muchos Salen Poquitos Ojalá Con Todos Los Que Yo Hablara Se Me Convirtieran En Clientes Sería Ideal Pero No Es Así Si Entonces Eso Es Lo Que Medir De Los Que Entran Por La Cabeza Superior Cuantos Aparecen Abajo Si Entonces Les Voy A Contar Que Es El Embudo Comercial Que Es Esta La Definición Un Embudo Comercial O De Ventas Es Una Representación Gráfica Del Recorrido Que Hace Un Cliente Desde Que Manifiesta La Necesidad Desde Que Está Arriba Que Están En Nuestro Nicho O En Nuestro Mercado Potencial Que Validamos Nosotros Que Le Puede Interesar Nuestro Producto Servicio Hasta Que Finaliza Comprando El Producto Servicio Que Ofrecemos Recuerden Que Hay Que Tener En Cuenta Que No Todo Lo Que Entra Por El Embudo Terminan Comprando Y Esta La Representación Miren Como Entran De Todos Los Colores Por Arriba Y Abajo Salen Los Rojitos Que Son Los Que Realmente Les Interesan Y Los Que Realmente Compran Si Entonces Tenemos que Medirlos Dime Julián Dice Paola Que Un Ejemplo El Embudo Es El CRM Voy Para Dice Fede Dice La Regla Es Ser Canzones Fede Ser Canzones Pero Hay Maneras De Ser Canzones Podemos Ser Canzones Elegantemente Ahorita Les Digo Como Quiere Decir Que Un Ejemplo Pau De Embudo Es Un CRM Pau Al Revés Los CRM Los Construyen Y Sobre Todo Estos Que Son Soho Y Hotspot Todos Esos Los Construyen Basándose En El Embudo Comercial Los Gringos Utilizan O Los Norteamericanos Pues Por decirlo De Alguna Manera Gringos Ustedes Me Entienden Gringos Utilizan Mucho El Embudo Comercial Y La Des La El Diseño De Esos CRM Los Hacen Basándose En Las Fases De La Venta Que Son El Embudo Comercial O Sea La Respuesta Es Sí Listo Bueno Sigamos Por Aquí Entonces Sigamos Con Estoy Compartiendo Sí Sigamos Con Este Embudo Comercial Pero Para Entender Ese Embudo Comercial Yo Quiero Decirles Por Qué Diablos Utilizamos Ese Embudo Comercial ¿Por qué? Porque Lo que Usamos Es Una Herramienta Que El Cerebro Lo Asocie Y El Cerebro Todos Los Cerebros De Nosotros Conocen El Embudo Y Todos Los Cerebros Conocen Que Tiene Una Boca Ancha Y Una Boca Baja Pequeñita Que Por La Boca Ancha Entran Muchos Y Por La Boca Pequeña Salen Poquitos Y Como El Cerebro Es Tan Perezoso Tenemos Que Ayudarle Y Esa Es Una Manera De Ayudarle Que Asocie Algo Conocido Porque El Cerebro Aprende Por Asociación Entonces Aprende Algo Lo Le Asociamos Algo Conocido Y Lo Otro Que Es Importante Es Que Es Una Herramienta Gráfica Y Muchos De Ustedes Tal Como Los Clientes Son Visuales Y Al Ser Visuales Lo Que Les Mostramos Es Esta Herramienta Gráfica Y El Se Acuerda Y En el CRM Hay Cada Uno De No Todo Todo Que Está Interesado Se Vuelve Cliente Al Final Porque Porque Las Ventas Son Un Juego Probabilidades Entonces Algunos Se Nos Convierten Sí Y Algunos No Se Nos Convierten Entonces Que Lo Que Tenemos Que Ver Y Medir Que Es Importantísimo Medir Esa Conversión Cuántos De Los Que Entran Por La Boca Ancia Por La Boca Superior De Ese Embudo Se Nos Vuelven Clientes Y Hay Que Medirlos En Cada Una De Las Fases Entonces Para Cada Una De Las Fases Les Voy A Contar Cuáles Son Las Fases De La Venta Si Esas Fases De La Venta Estas Son Como Genéricas Ya Lo Que Hace Uno Cuando Tiene Un CRM Paula Por Ejemplo Es Definir En El Programa Cuáles Son Las Fases Que A Mí Me Interesa Trabajar Eso Depende Del Negocio Cuáles Son Las Fases Que A Mí Me Interesa Trabajar Para Poder Decir Ve En Esta Le Voy A Hacer Énfasis Yo Soy Un Emprendedor Estoy Comenzando Entonces Tengo Que Medir Mucho Los Clientes Nuevos O Mi Producto No Tiene Mucha Recompra Entonces Voy A En Prospectar En Clientes Nuevos Eso Lo que Tengo Que Definir La Estrategia Juntarla Con La Herramienta Entonces Cuáles Son Preparación Ya hablamos De la Preparación Y la Preparación Dijimos Hombre Tenemos Que Conocer Nuestro Producto Servicio Tenemos Que Conocer Cuál Es El Tipo De Cliente Tenemos Que Conocer Cuál Es El Segmento Cuál Es El Tamaño De Segmento Tenemos Que Conocer Cuáles Son Las Herramientas Cuál Es Si Es La Característica De Esos Clientes Por Ejemplo Si Si Le Vendo Ingenieros Por Ejemplo Son Muy Visuales Entonces Tengo Que Tener Colores Y Tengo Que Tener Números Si Aparte Les hago Una Pregunta Se Acuerdan De Conocen El Concepto Visual Auditivo Quine Estésico Vayan Me Diciendo Si O No Y Vayan Contestándome Si Los Hombres Son Más Visuales Auditivos Y Quine Estésicos Y Si Las Mujeres Son Más Visuales Auditivos Quine Estésicos Si Entonces Yo Tengo Que Diseñar Esas Herramientas Para Los Visuales Para Los Auditivos Y Para Los Quine Estésicos Tengo Que Tener Herramientas Que Más Para Preparar Tengo Unas Metas Es Important Tengo Las Metas Yo Sé Cuánto Tengo Que Vender En Pesos Yo Sé Cuánto Tengo Que Vender En Unidades O No Porque Si No No Estoy Gestionando Si No Simplemente Tengo Un CRM Que Lo Miro Ahí Y Que Por Lo General A Muchos De Los Vendedores No Les Gusta el CRM ¿Por qué? Porque No Lo Ven Útil Entonces Tenemos Que Verle La Utilidad Tenemos Que Sacarle Jugo A CRM Yo Sé Que Federico Que Trabaja Con El Embudo Y Que Trabaja Con La Parte Digital Les Saca Jugo Vale Entonces Sigamos Con Los Pasos Entonces Ya Cuando Tengo Claro Todo Eso Ya Si Puedo Decir Listo No Fuimos Prospectar Prospectar Es Buscar Clientes Y Validarlos Validarles Esa Necesidad Esos Están Arribas Son Los Que Son Muchos Tienen Que Estar Obviamente En Nuestro Mercado Objetivo Cuando Yo Valido Que La Persona Si Es Y Le Puede Interesar Mi Producto Servicio Entonces Le Digo Venga Hagamos Una Presentación Comercial Se Presenta Muy B2B En B2C O En Productos Que Los Vende Uno Automáticamente Se Van Más Rápido Pero Tiene Que Haber Una Presentación Comercial Durante La Presentación Comercial Lo Que Hago Es Identificar Claramente La Necesidad Del Cliente Y Puedo Ayudarme De Algo Que Se Llama Venta Consultiva La Venta Consultiva Es Basándome En Preguntas Conocer Claramente La Necesidad Del Cliente Y Ahí Cuando Yo Obtengo La Necesidad Del Cliente Pues Paso A Hacer Una Propuesta De Servicio O Una Cotización Cuando Hago Mi Cotización Es Porque Lo Que Hago Es El Match De Lo Que La Persona Necesita Con Lo Que La Persona Evidentemente Nos Identificamos Entonces Vos Necesitas Lapiceros Rosados Yo Tengo Lapiceros Rosados Que Tengo Aquí Si Hago El Match Y Ahí Pueden Pasar Dos Cosas Si Ese Es El Lapicero Rosado Que Necesito Y El Lapicero Rosado Que Necesito 20 Pero Como Es Un Juego Probabilidades Y La Probabilidad Mayor Es Que Me Digan Que No Muchos Le Van A Decir A Uno Que No Y Aparecen Las Dudas Del Cliente Pero Es Que El Lapicero Rosado Que Yo Necesito Es De Tinta Mojada Pero También Lo Necesito Tipo Marcador Entonces Empiezo